Hola, bienvenidos a otro nuevo tutorial. En este caso vamos a presentar el creativo y maravilloso Extractor de JumAudio. ¿Qué es Extractor? Es un plugin para manipular loops, ya sean percusivos o armónicos. En el que tenemos este gran exprimidor en el centro, en el cual podemos extraer las frecuencias que no queremos. Este plugin es súper creativo, como dije al principio, para trabajar todo tipo de material y convertirlos en algo totalmente diferente. Es bastante simple y voy a pasar a comentarles un poco de qué se trata. Como dije, tenemos este exprimidor, que es la cantidad de efecto que le vamos a aplicar al sampleo. Luego trabaja con dos modos, A y B, el detector de transientes. El A está más pensado para elementos percusivos y el B para elementos armónicos. Y luego el detector de bits, que es para subdividir nuestro sampler en sincronía con el DAW, como ahora veremos a continuación. Luego tenemos en la parte derecha la información visual de la forma de onda del material original y en color lo que queda de lo que hemos exprimido. Y luego trabaja en dos formatos, single band o mult band. El single band lo que va a hacer es achicar o mantener el sustain del sampleo. Y en mult band lo que hace es, a la derecha mantengo las transientes agudas y para la izquierda mantengo las transientes graves. Por ejemplo en este bombo con hi-hat originalmente suena así. Si le aplicamos un poco del extractor sonaría así. Quito todo el sustain que no quiero, pero aquí voy a mantener los agudos del bombo y aquí voy a quitar los agudos, manteniendo solamente los graves. Aquí el detector está detectando las transientes y está haciendo pequeños cortes. Aquí pueden escuchar que quito casi todo el sustain. Vamos a escuchar el loop, como suena sin el extractor. Tenemos loops de bombo y caja y unos hi-hat y unos shakers y escuchamos como queda. Estoy quitando todo el ambiente del loop. Luego pasamos al bombo y caja que tengo aquí, sin nada. Que es un bombo y un aro. En el cual quité prácticamente el aro. Me estoy quedando solo con el bombo. Un bajo tocado con púa, sin nada. Aquí, como conté, estamos trabajando con el detector de transiente B y mult band quitando casi todos los agudos de la púa para convertirlo en un bajo muteado. Con Es increíble. Estoy convirtiendo un bajo de púa a un bajo muteado. Vamos con un pad Sin nada En el cual estoy utilizando la subdivisión. Y estoy cortando bastante el decay. Aquí estoy quitando los agudos del pad. Original Estoy creando una especie de secuenciador de un pad plano. Aquí tengo unas voces, sin nada Con Con la subdivisión en semicorcheas Vamos con otras voces Con otros parámetros Con 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 Ahora vamos a escuchar todos los canales sin el extractor y con el extractor. Y van a ver la diferencia que hay. Es como un mix diferente, totalmente nuevo, sin nada. Con 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 Sin Con 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 Con